¡Ajá! ¡Tercer Cielo! ¡Redimido! ¡Ja! 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 ¡Alewood! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Como! 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 ¿Cuántos están locos por Jesús? ¡Ya! 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 ¡Estoy loco! ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? ¡Ya! 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 ¡Estoy loco! ¡Levanta la mano si te sientes loco como yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy loco! ¡Levanta la mano si te sientes loco como yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy loco! Si tú sientes gozo, exprésalo Si te sientes contento, manifiestalo Yo no podría callar lo que Dios me dio Así que vamos, canta con toda tu voz Si tú eres aburrido, fuera de aquí El que no quiera gozarse, se tiene que ir Así que ponte lo que no te quedas ahí Canta, canta, canta porque Dios está aquí Ahora escuchen lo que te dice el cielo grabó Un ritmo que según algunos no es de Dios Oigan mi hermano, cual Biblia usted leyó La hoja del Salmo 150 la arrancó Ahí te manda que canta, que danza y que la ves A ningún ritmo limitarte Tú crees que en el cielo solo habrá baladas O también el reggae se canta ¿Cuántos están locos por Jesús? ¡Ya! 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 ¡Estoy loco! ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? ¡Ya! 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 ¡Estoy loco! ¡Levanta la mano si te sientes loco como yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy loco! ¡Levanta la mano si te sientes loco como yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy loco! Locos pero locos de remate Llegan los que siempre ganan el combate Ya tú sabes quién está en el bate El que no pierde ni queda en pate Ruge como León, defiende tu posición Eres un hijo del rey de Sion Lucha con precaución, cumple con tu misión Como un loco, loco, loco en acción ¡Huya! ¡Vamos a gritar aleluya! Brincas a la mano, la victoria es tuya Al enemigo más vale que huya Porque llegó mi patrulla Prende el vuelo, que nadie te tome el pelo Lucha bien fuerte y gana este duelo Estos locos tienen consuelo Tienen su manicomio en el tercer cielo ¿Cuántos están locos por Jesús? ¡Ya! 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 ¡Estoy loco! ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Yo, 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 estoy loco Levanta la mano si me sientes loco como yo Yo, 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 estoy loco Levanta la mano si me sientes loco como yo Yo, 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 estoy loco El mundo no puede darme Lo que Dios quiere brindarme Lo que hay en mi corazón Es fuego que descendió Yo lo siento Quema, quema, quema por dentro Quiero danzar y cantar Quiero reír y gozar Acércate, contágiate Llénate de Dios, decidete Llénate de Él, llénate de fe Él te da su amor y su poder Porque esta fiesta Ahora acaba de empezar Alza tu mano y tu voz Y cántalo para Dios ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Yo, 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 estoy loco ¿Qué? ¿Cuántos están locos por Jesús? Yo, 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 estoy loco Levanta la mano si me sientes loco como yo Yo, 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 estoy loco Y el que no canta basura Red, 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 divino Yes, she are Palante Ex, exterminador con mi Zoom Quopan Gangnam Style Quopan Gangnam Style Quopan Gangnam Style Quopan Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 고마워 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 오판한 Gangnam Style ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!